Bueno, dice el trabajo de extracción del aluminio es 4,2 eV, esa es la energía mínima que le tienes que dar al aluminio para arrancar un electrón, ¿vale? Tengo poderes. Sobre una superficie de aluminio incide radiación electromagnética de longitud de onda 200 por 10 elevado a menos 9. Esta es la longitud de onda, meto, incidente, ¿vale? Y eso, a ver, eso es la H revésica. La longitud de onda. Entonces yo te he dicho que es una longitud de onda umbral, que si es mayor de eso, no arranca, tiene que ser menor. Tengo que usar la fórmula, pero ¿qué fórmula uso? Está H por frecuencia y H por C partido de longitud de onda. Esta es la que me conviene, porque me da la longitud de onda. Entonces, la fórmula es, la energía incidente es el trabajo de extracción más la energía cinética con la que salen los electrones. Energía incidente, en este caso sería, H, que era, ¿cuánto vale H? 6,62 por 10 elevado a menos 34, 6,6 por C, que es la velocidad de la luz, partido de longitud de onda. Igual a trabajo de extracción. ¿Me lo dan 4,2? Pero hay que ponerlo en julio. Entonces lo multiplico por... Por 1,6 por 10 elevado a menos 19. Que es un electron volt. Vale, eso es lo que yo no entiendo. Porque ahora el tiro aquí, lo que hace es que uno multiplica por 1,602 por 10 elevado a menos 17. 19, 19. Mira la hoja, lo pone. 19, 19. ¿Qué lo pone? 17 pone. ¿Lo ves? La ha liado parda. Y ahí cuando yo me rallo digo que... La ha liado parda. Y ya, pero tú no te fíes del ejercicio. Yo me fío de lo que yo hago. Lo miro más o menos, pero luego lo hago yo. Lo que me sale está bien. Si no, ¿qué clase de ingeniero sería yo? Por normal. Entonces, esto tiene que ser igual a la energía, al trabajo de extracción, más la energía cinética o la que sale el electrónico. Y aquí saco la energía cinética. ¿Vale? No es nada difícil, ya hace una suma y una recta, ya está. Y ahora, la otra formulilla. Venga. ¿Y ahora la longitud de onda umbral, cómo la calcula? La longitud de onda umbral es la energía mínima para que salgan. Si esta es la energía de extracción, el trabajo de extracción es 6,72 por dirámenos 19. Tú sabes que eso es una energía, pues eso es la energía que era H por C partido de la longitud de onda. Y de aquí sale la longitud de onda umbral. De igual a la energía al trabajo de extracción. Entonces, se quedaría, lo puedes despejar si quieres, la longitud de onda umbral es H por C partido de trabajo de extracción. ¿Y la frecuencia umbral, cómo sería? Pues sería la... Trabajo de extracción partido H. H era... ¿Cómo la frecuencia umbral? La frecuencia umbral. ¿Y la frecuencia cuál es? ¿Cómo? ¿Qué es la frecuencia de la UR? Sí. Es una letra griega. Ya estamos. No. Rara es que no hace rarerías. ¿Pero por qué la W igual a H por V es rara? Porque es así, ya. Es energía, sí, te lo he dicho. Te he dicho que energía era H por frecuencia. Y el trabajo de extracción es la energía mínima para sacar electrón. ¿Vale? ¿Qué es la energía mínima para sacar electrón? ¿Energía y la W es lo mismo? Sí. Pero es que la W se llama trabajo de extracción a la energía mínima para sacar electrón. Podría llamarla energía de extracción. Lo mismo. Energía y trabajo son dos conceptos similares. Y el trabajo de extracción es 6,72. Entonces la longitud de onda es 2,95 por dividido a menos 7. Metro. Ya está. Tío.